Creo, sin temor a equivocarme, que es la mejor representación de He-Man de lo que llevamos de la colección de Masters del Universo Origins. Muy buenas a todos, mis queridos Bernardiásticos jugueteros del ayer y de hoy y bienvenidos a un nuevo vídeo en Bernie Toys. ¡Muy buenas a todos, mis queridísimos Bernardiásticos jugueteros del ayer y de hoy! ¡Bienvenidos una semana más! ¡Ah, qué alegría estar con vosotros también! A Bernie Toys en un nuevo vídeo sobre mi opinión de figuras de Motu Origins. ¡Yo soy He-Man! ¡De Mattel! En esta ocasión, nada más y nada menos, le toca el turno a un muñecaco muy, muy esperado, al esperado He-Man puño boleador. Creo que Mattel se lo ha currado, se lo ha currado mucho con esta versión del personaje que hasta ahora, y ahora expondré mis motivos hasta ahora, creo, sin temor a equivocarme, que es la mejor representación de He-Man de lo que llevamos de la colección de Masters del Universo Origins. ¡Oh, my God! Para empezar, el blister es un impacto visual tremendo. Yo, cuando me lo encontré en el corte inglés, la verdad es que no lo puedo evitar, es que no lo puedo evitar, porque el impacto al ver la estantería fue... ¡Hostia, He-Man! Increíble, porque lo han hecho muy bien, lo han hecho muy bien. Packaging deluxe, como en el Vintage, con sus armas características, accesorios adicionales, una mano, espada de poder completa, detalle que me ha gustado mucho, mucho, y las armas características de esta versión del hombre más poderoso del universo. Una cabeza de Diana, ni fun y va, que en la parte trasera, además de explicarnos lo que es el Action Feature, la acción característica del puño boleador, y cómo podemos colocar la polea, o la bolea, o la boleadora, o la mariposa de la Thermomix, como les digo yo, la espalda de He-Man, tenemos, ojo al dato, todas las figuras que visualmente de esta web son espectaculares. La ilustración, atento, eh, atento. He-Man es un, ojo, eh, un medio diorama de ilustración que se completa con el de Skeleton Garra Diabólico. Una batalla cuerpo a cuerpo, frente a frente, de He-Man, Skeleton, los másteres del universo, los guerreros diabólicos por el poder de la Torre de Eternia. Impresionante. Eternia al fondo. Aprovecho la ocasión para deciros que, como todos sabéis, He-Man tiene esta acción característica, muy característica, que conocemos desde su versión vintage, y que además, con la mejora de que podemos subir y bajar los brazos, lo podemos poner a nuestro gusto para que golpee como nos dé la gana. Accesorios. Las figuras deluxe, como sabéis, de Master of the Universe Origin, tienen accesorios, como, por ejemplo, las manitas supletorias, ¿vale? Para que juguemos con esta figurita y lo pongamos a nuestro gusto. La espada de poder. Mola mucho. He-Man con tres armas y la espada de poder, que sea mango redondo. Han corregido el fallo de la de Príncipe Aran, que se le caía de la mano. Y por las dos caras. Detalle, café para los muy cafeteros. Cabeza supletoria. Una nueva cabeza de He-Man. Esto, quien domina de tacón las versiones de cabeza de He-Man y Esqueleto, es mi amigo Fran, Mr. Frantastic, de Mundo Más Televay del Terror. Besito, cariño mío, te quiero. ¿Cuántas llevamos, Fran? Dinos cuántas cabezas llevamos de He-Man y de Esqueleto. Esta, a la que muchos canales de YouTube y muchos aficionados habéis bautizado como He-Man, cabeza al viento, pues, mi sincera opinión, esto no vale ni para perro parcela. Esto no vale ni para esconderse. Así que, pues bueno, una cosita más. Lo que sí es una realidad es que esto es un figurón como la copa de un pino y que hay que tener dos sí o sí. Uno para guardar, que viene de camino, y otro para jugar. Por lo demás, lo que menos me atrae de esta versión de He-Man puño goleador, Flying Fist, es, al igual que en el armadura de combate, la estrechez del pecho, que si me apuráis, incluso es algo más estrecho la versión de puño goleador que el de armadura de combate. El cromado le da una prestancia, una presentación a la figura. Realmente impresionante. Cabeza vintage. Es la misma, pero no es igual, porque esta tiene un tono de amarillo plasticoso más canario y este un poco más yema. Pero, lo que son las facciones del rostro, están mejor marcadas en nuestro nuevo He-Man puño goleador que en el armadura de combate. Bajo mi punto de vista, versión vintage más querida para mí y la que más me gusta, versión de Origins, la peor, la peor figura de toda la colección. Dejadme en los comentarios, por favor. Otas marrón o café, como dirían nuestros amigos latinoamericanos, con el ribete de la piel en blanco. Esto es detalle de Conan tela. También como las del vintage, muy bonito, es que le da mucho contraste al calzón con el cinturón rojo y su piel de las botitas en blanco. Eso es genial. Le da mucha presencia a la figura. Color impactante, color impactante, bello, eso mola que te caiga. La verdad es que mola muchísimo. Las armas más pequeñas, que las vintage, salta a la vista, pero en el conjunto, la figura queda feteo. Queda del 10, para jugar, para fotos, para ponerlo sobre Battle Cat, sobre esta, yo qué sé, tío, es que es un pedazo de figura. Hay que comprarse dos He-Man puño goleador. Me ha gustado mucho, me ha gustado mucho, que los brazos de nuestro querido He-Man, aparte de tener, esto es una mejora de la acción del vintage, que era entre el sistema de piernas y los brazos, era un poco más ortopédico, estos brazos podemos abrirlos, podemos girarlos a nuestro gusto, y podemos hacer la acción que nos dé la gana. No sé si solamente es el mío, o ha pasado a alguno de vosotros, que la cabeza, al poner la cabeza vintage, queda un poco suelta. Está como diciendo todo el rato que sí, que sí, que sí. Entonces, esto y otros datos, otros hechos que he visto en otras figuras de Master of the Universe Origin, esta flaquea también un poquito en la rodilla, me da mucho que pensar que la durabilidad del plástico va a ser bastante inferior a nuestros hermanos mayores, a los vintage. Así que, para terminar, mis queridos Bernardiásticos jugueteros, mi opinión, sincera, de He-Man Flying Fish, puño goleador, es que hay que tener dos, sí o sí, uno para jugar, y otro para exponer en blister. Y mi nota, mi nota, 9.75, venga, vamos a ser, es que el 10, el 10 es muy complicado, el 10 es muy complicado porque nunca yo le había gustado de todo. 9.75, gran figura, gran figura, He-Man puño goleador, tanto presencia en blister como jugabilidad, presencia estética, factura, me encanta. 9.75, espero vuestras opiniones sinceras y vuestros comentarios en la caja de comentarios. Muchísimas gracias por todo, como siempre, os mando un beso, pero esta vez muy cariñoso porque os he echado mucho de menos. Como siempre, desearos que disfrutéis con vuestro plástico y que paséis una feliz semana para todos. ¡Suscríbete! ¡Suscríbete! ¡Suscríbete!